meterme en camisa de once varas a tres amigos que forman parte de esta la mesa de diálogo que se viene ya llegó norman pero columnista y analista político miembro de esta familia sin censura a quien saludo con mucho gusto cómo estás norman pues siempre con las expectativas que despierta la noticia en el día a día y por supuesto la forma como como tú la manejas querido vicente que por supuesto toda la gente está siempre este busco con muchos deseos de escuchar qué es lo que está pasando en el país bajo él para un tamiz por supuesto serio y responsable claro que sí aunque a veces los políticos no nos dejan ser serios como que liposucción es gratis pero bueno ya platicaremos de eso saludo saludo a marcelino gómez brenes allá en chihuahua analista y también miembro de esta familia sin censura cómo estás marcelino hola vicente hola norman buenas tardes un abrazo desde chihuahua pues buen truco el de truco se lo sacó de de la manga ya están muy modernizados los brianistas y ahora creen que le van a ver la cara con con esas nuevas propuestas vicente pues sí definitivamente hay muchas sobre todo las que gritaron escuché hay muchas distraídas o emocionadas por la el truco del truco saludo al diputado federal de morena por el estado de jalisco hamlet almaguer hamlet gusto saludarte feliz inicio de semana muy buenas noches vicente un saludo para norman y también para marcelino pues están bien desesperados américo va muy arriba es una extraordinaria campaña la que está realizando en el estado de tamaulipas y ya se van los cabeza de vaca de ese estado tan importante a ver déjenme iniciar precisamente con esto con la desesperación de la oposición que seguramente no está muy contenta con los resultados de la encuesta que publicó el periódico reforma hasta en el reforma ya tienen que publicar estas encuestas que apuntan a que morena arrasaría de aquí en adelante bueno algunos dicen que ya viene arrasando o que continúa continuaría arrasando electoralmente al prianredé estas son muestras de las patadas de ahogado de la desesperación de la oposición norman pero esta encuesta que está pues que es literalmente demoledora para la oposición en la oposición decidieron ir en coalición o en alianza va por méxico pri pan prd y hay una pregunta que se hace en esta encuesta y las respuestas los números me me impresionaron dice hoy en día a que alianza ve más fuerte a la de morena pt partido verde el 58% a la del pan pri prd 17% y a ninguna el 15% échate ese trompo a la uña te escucho norman pero fíjate que es una es una expectativa en porcentual que se ha venido repitiendo en diferentes este documentos no con diferentes casas encuestadoras ahora la casa encuestador que trabaja para reforma seguramente les dijo y ya no podemos ignorar una realidad tan contundente nos podemos quemar si no se cumplen este si se cumpliera esa expectativa del pueblo y bueno nos damos cuenta perfectamente bien que esta repetición esta reiteración de encuestas de desde un punto de vista porcentual como lo digo pues se termina por ratificar una verdad vemos por ejemplo que el crecimiento que se está teniendo con hora robalcaba en aguascalientes y con marina vitela en en durango no es producto de la casualidad me parece que hay una serie de eventos que van mostrando el camino a los electores en cuando se les dice bueno pues este existen estas opciones y esto es lo que han hecho los partidos que ha hecho la oposición en méxico prácticamente nada no solamente es una la oposición lo único que que cumple es oponerse reiteradamente a lo que sea no importa no hay propuestas no hay nada simplemente la oposición es oponerse eso es lo que ellos entienden como oposición oponerse a todo o sea todo está mal no existe ninguna en ningún proyecto no existe ningún programa para ellos que pueda satisfacerlos no sabemos que sí pero por supuesto que esa es la posición política que tienen y esto ha permitido que el pueblo cada día este se dé cuenta de lo que está pasando y les castigue no vemos por ejemplo que de los seis estados están en juego entre ellos tamauguita yo no conocía la verdad la existencia de este señor que no sé si se apellida truco o le llaman el truco le llaman el truco se apellida bueno fíjate nada más que triste el hecho de que se de que le digan el truco pues tiene por supuesto que un este un sentido no y el sentido es que el tipo no es muy no es muy claro o cuando menos no es muy legal no y por eso este y por eso ese ese apodo que curiosamente él acepta no pero fíjate como en todos los casos o en cuando menos de los seis estados en cuatro en cuatro estados incluido tamaglipas morena y la coalición están arrasando están ganando con relativa facilidad e insisto en el caso de aguascalientes y durango las candidatas nuestras candidatas han crecido de una manera sustancial de una manera sistemática y yo creo que las oportunidades que tienen son muy grandes seguramente hamlet nos va a ampliar lo que está pasando en aguascalientes donde el estado y y bueno me parece que ya son patadas de ahogado hacer ofertas tan grotescas no ofertas tan tan infantiles no porque por ejemplo hay personas que pudieran este satisfacer alguna expectativa de belleza con una con una este liposucción pero por ahí estaban personas estaba la compañera que mostraba que que aparentemente demandaba un bypass gástrico oye cosas este agradable las que estamos viendo con mucho respeto porque la obesidad es es una enfermedad no es un padecimiento es una situación que enfrentan millones de personas pero oye tú porque votaste por césar veráste y el truco pues porque me prometió y me operé me hice una liposucción no 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 además no me dan las cuentas cuánto cuesta una liposucción como para cumplirle a miles de personas mi querido eh mi querido Marcelino además pues ahí están de esas promesas que han hecho eh históricamente políticos de los de los partidos tradicionales y que se caen a pedazos los números no dan cuánto dinero tendría que ahorrar eh Tamaulipas para cumplirle lo de la liposucción a tantas pero es una locura Marcelino ese sí es populismo Vicente pues son propuestas estúpidas y sin sentido nada más para agradar al público que se tiene enfrente yo creo que ya cuando el reforma le dice a la propia mafia al propio PRIAN que van muy mal y que la proyección a futuro es que Morena se imponga en todas las elecciones pues es para que ahora sí recapaciten que tomen eh por bien las palabras del presidente López Obrador de que cambien su estrategia que el golpeteo diario sin sentido de manera eh desconectada estúpida pues no les ha funcionado nada yo creo que es necesario que comiencen a trabajar con la ciudadanía que comiencen a tener un verdadero plan territorial que se conecten de nueva mente con la con la gente con la ciudadanía con la población pero pues no de esta manera porque con este tipo de años solo terminan siendo un chiste más una anécdota para estas campañas que la oposición si bien les va y se llevan una gobernatura pues deberían de celebrar pero si se llegan a dar el caso como va y como todo indica de que el movimiento se lleve las seis gobernaturas estarán enterrados prácticamente para el 2024 yo creo que esta encuesta ahora que saca el reforma y que aparte lo desglosa en varias en varias preguntas que que nos indican que nos señalan bastantes aspectos de cómo es la la opinión de la de la población pues los debe de tener pensando y con miedo rumbo a lo que se viene yo creo que al PRI y al PAN le está pasando ya un poquito de lo que le pasó al PRD que están en un momento en el que ellos mismos se auto engañan de del poder y de de la magnitud que tienen sus institutos políticos pero a la par ya les empieza a entrar un poquito la realidad de que van perdiendo mucha fuerza que lo están perdiendo todo y la dirigencia de estos partidos empieza a pensar en lo personal empiezan a pensar en cómo sobresalir con sus carreras políticas personales marco cortés alito etcétera su pequeño grupo nacional y de amigos de familiares porque en los mismos partidos pues no se ve ya no se ve estructura no se ve cómo puedan participar rumbo al 2024 ya no digamos en esta elección que tienen en puerta de hecho marcelino hamlet este estudio de opinión que publica el grupo reforma señala que la aprobación del presidente estas son muy malas noticias para la oposición aumentó cuatro puntos llegó al 62 por ciento que su índice de aprobación se encuentra en el 32 por ciento el 62 por ciento de los encuestados estamos hablando del periódico reforma o sea hay que tener en cuenta que son cifras muy acotadas por el origen del periódico no sé si lo estoy diciendo correctamente pero pensar que estarían siempre más bajos de los de los de lo que son los números por ser el periódico reforma el 62 por ciento de los encuestados considera que está manejando bien el presidente los programas sociales del país sólo el 19 por ciento manifestó lo contrario mi querido hamlet almaguer pues se confirma lo de las patadas de ahogado lo de la oposición desesperada pues ya toca hashtag oposición desesperada hamlet almaguer oposición desesperada y es que la pérdida de terreno hasta este momento es terrible hoy morena y aliados gobiernan 17 de las 32 entidades federativas tenemos además mayoría en 19 congresos locales que es muy importante para reformas constitucionales por ejemplo y fíjate la importancia quintana roo está creciendo muchísimo y con el proyecto del tren maya va a continuar en esa tendencia económicamente es un estado muy muy fuerte receptor de muchas divisas por el turismo luego tienes a oaxaca donde está el proyecto también del canal interoceánico del isma y también ese es un proyecto vital para el movimiento recordarás que hace un par de meses se rescató en tribunales en la alcaldía de salina cruz entonces si ya tienes el gobierno municipal tienes además el gobierno del estado y el gobierno federal ya no va a haber forma de obstaculizar ese proyecto tan relevante desde la tramitología y el apoyo que hay de los tres niveles de gobierno luego tamaulipas donde tienes uno aquí discuten mucho por ejemplo el estado de baja california y otras entidades por ahí ciudad juárez también tiene sus cifras pero indudablemente tamaulipas por nuevo helaredo es una de las aduanas más importantes de el país es un punto muy cercano al centro del país de guadalajara pues puedes llegar en 14 horas o 12 y de la ciudad de méxico en un tiempo similar entonces una parte muy importante del flujo de mercancías de eeuu pasa por el estado de tamaulipas e hidalgo pues la importancia económica que tiene es relevante pero sobre todo la importancia política de ser una entidad federativa que ha sido gobernada por casi una centuria por el moribundo pri que va a caer como dominó porque el primer impacto se lo llevaron en campeche donde por cierto vienen muy malas noticias para alito moreno muy pronto el jurídico del movimiento está trabajando para que no queden impunes estos audios que se circularon hace pocos días y que revelan esta red de complicidades y sobornos y uso de recursos ilícitos en las campañas van a perder hidalgo y les va a quedar nada más coahuila y el estado de méxico que las van a perder el siguiente año y van a llegar con cero gubernaturas al dos mil veinticuatro y entonces ya no van a tener con qué competir y finalmente sobre lo que comentaba norman lo que está sucediendo en aguascalientes hay equipos de campaña de estas otras cuatro entidades en las que vamos adelante por por doble dígito que ya están migrando de esos lugares a durango y aguascalientes y están llegando refuerzos en estos días en estas semanas tuvimos una reunión aquí con el vice coordinador de la bancada leonel godoy y estuvieron los alcaldes de jalisco diputados locales estuvieron los federales muy importante morena gobierna un municipio colindante con aguascalientes que fueron parte de jalisco que es encarnación la chona y es un municipio mediano pero industrialmente es muy muy sólido y tiene un electorado muy similar porque es de la misma tendencia conservadora entonces ya todas las baterías están enfilando a estos dos estados nos queda poco menos de un mes pero las cifras son muy alentadoras las cosas van caminando muy bien en ambas entidades federativas y yo espero que nos llevemos seis de seis en las próximas elecciones de junio vicente y por supuesto que están desesperadísimos no entienden creyeron que habían ganado con el tema de la reforma eléctrica y mira nada más las cifras el pueblo de méxico no es tonto ya se dio cuenta para quién trabaja cada instituto político vicente así es yo he dicho que la gran batalla norman marcelino hamlet en el dos mil veinticuatro va a ser al interior no de morena no de la coalición juntos hacemos historia hacia afuera sino al interior estaba viendo declaraciones de ricardo monreal y